Regresamos totalmente en vivo, es miércoles y es momento de ir con nuestro colaborador que es profesor del Centro de Estudios Pagamérica del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Me refiero al doctor José Bravo, a quien saludo esta tarde con mucho gusto. ¿Qué tal doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Víctor? Muy bien. Gracias por la invitación. Escuchamos por supuesto adelante con su tema. Sí, estamos, o el tema que voy a exponer es sobre la contraofensiva del ejército ucraniano en la zona del Donbass, de Zaporizhia, en la cual se está llevando una situación tremenda, es prácticamente una ofensiva demasiado fuerte, muy potente, y estamos hablando de alrededor de tropas, de un ejército de entre 60 y 70 mil soldados que están actuando ya por parte de Ucrania para llevar a cabo la recuperación del territorio en Zaporizhia y en el Donbass. Además, desgraciadamente también se han dado una serie de situaciones terribles, como por ejemplo la explotación de la presa de Nova Cayoba, Cayopka, perdón, y esta presa de Nova Cayopka es una presa muy grande que desgraciadamente al hacerlo explotar, pues prácticamente ha provocado la ruina de los sembradíos de la zona que todavía quedan, ¿sí? Y se plantea que los daños ambientales van a durar durante algunos años, desgraciadamente, esta es una de las situaciones fuertes que también ha pasado. Otro de los puntos importantes es la pérdida humana, desgraciadamente hay que tener en consideración que tanto la ofensiva ucraniana está siendo verdaderamente muy fuerte, pero la resistencia de las tropas rusas también es muy fuerte, están deteniendo las tropas ucranianas y están llevándose prácticamente entre el hilo a miles de soldados ucranianos y rusos. Desgraciadamente también la población civil está sufriendo bastante. De hecho, hay una situación grave en la cual se acusa al presidente Vladimir Putin de sacar alrededor de 700 mil niños de alrededor de las zonas en conflicto. Él dice que es para salvar la vida de estos niños, pero al final de cuentas está cometiendo lo que para muchos es un crimen de lesa humanidad. Está secuestrando niños y llevándolos a territorio ruso, al final de cuentas. Esa es una de las cuestiones también que es importante. ¿Qué es lo que ha pasado con Estados Unidos en esta contraofensiva? Hay que recordar que Estados Unidos viene apoyando a Ucrania junto con sus aliados de la OTAN desde 2014 prácticamente cuando Rusia se anexó la península de Crimea. Eso es uno de los puntos importantes. Viene apoyando a Ucrania con una serie de créditos que van prácticamente a los 40 mil millones de dólares. 13 mil de estos millones de dólares se los ha prestado nada más en el último año y medio, es decir, a partir de que comenzó el conflicto en febrero del año pasado. Y uno de los puntos importantes también es que los está apoyando con armamento, tanto Estados Unidos como los países de la OTAN. Con armamento como los famosos tanques Leopard de Alemania, los Abrams y los tanques Bradley, que están teniendo una participación muy clara, muy fuerte en esta contraofensiva ucraniana contra las tropas en esas zonas ocupadas del Donbass y de Zaporizhia fundamentalmente. ¿Qué es lo que ha pasado también con la situación en este caso? ¿Qué es lo que ha podido recuperar Ucrania? Al menos en los últimos días, Neskutche, Neskutche, Makarivka y Blahodatne. Y esto es interesante porque se posicionan de alguna forma o de otra. Sin embargo, no han podido tomar ciudades bien posicionadas como Bakhmut. Todavía hay ese choque constante en Bakhmut. Y una de las cuestiones también en las que ha fallado hasta el momento la contraofensiva del ejército ucraniano es el objetivo central de partir al ejército ruso, que está desplegado en las zonas ocupadas en dos. Entonces, separando o dejando fuera de combate, digamos, y cerrada, digamos, la comunicación directamente con la península de Crimea. Entonces, esa es la situación que se ha presentado. Si a esto le sumas, ahora sí, la situación que se presenta con el grupo Wagner, es decir, aquellos mercenarios sufragados por el gobierno ruso, dirigidos por Yegevni y Perigochin, estamos hablando también de otra situación que es bastante dura. El 23, alrededor del 23 de junio, se dio este levantamiento de este grupo Wagner, e incluso penetró en territorio ruso y se quedó en Rostov, apenas a unos 200 o 250 kilómetros de la capital rusa de Moscú. Y después se tuvo que dirigir, en gran medida y sobre todo a este personaje, Perigochin, a territorio bielorruso, en donde fue acogido por el presidente Lukashenko, aliado a la vez de Putin. ¿Qué es lo que ha pasado también en ese sentido? Por un lado, se planteó una crisis tremenda para Rusia a partir de esta situación. Venía la contraofensiva y aparte el levantamiento de los Wagner. Sin embargo, aquí va a ser interesante cómo se pudo recuperar terreno, políticamente hablando, y se acomodó, al menos en una primera instancia, a Yegevni y Perigochin y al grupo Wagner en Bielorrusa, donde van a apoyar, digamos, a preparar al ejército bielorruso. Se presenta también una situación muy fuerte, si tomamos en consideración que los polacos, sobre todo, están verdaderamente preocupados por la presencia de los Wagner en Bielorrusa, especialmente debido a que tienen una frontera directa con Bielorrusa. Aquí, un punto también a tomar en consideración es que Estados Unidos, ha sido muy claro también en señalar que ellos no han tenido absolutamente nada que ver con el levantamiento del grupo Wagner. Se ha planteado incluso que esto es un asunto plenamente y de forma interna en el caso de Rusia y han pedido, o se acercaron cuando se les dio el levantamiento de los Wagner, se acercaron al gobierno ruso y pidieron la protección para la embajada y para los funcionarios de la embajada estadounidense en Moscú. Esta es también una de las cuestiones importantes que hay que considerar. A final de cuentas, por desgracia, insisto, la guerra continúa, la contraofensiva para Ucrania no ha tenido un efecto positivo, las defensas rusas se resquebrajan por un lado, pero a final de cuentas tienen todavía la fortaleza para seguir sosteniendo sus posiciones y, desgraciadamente, la guerra parece que va a continuar. Uno de los planteamientos importantes que ha señalado Putin y que pudiera ser también una situación preocupante es que la guerra pudiera prolongarse. Hay algunos países europeos, fundamentalmente Hungría, que no han prestado por un apoyo a Ucrania, que es uno de los países, junto con Turquía, miembros de la OTAN, que no han prestado apoyo a Ucrania y que rechazan la entrada plena de Ucrania a la OTAN en una primera instancia. Lo que sí se puede señalar en un momento determinado también es que para ser miembro de la OTAN necesitan tener los países estabilidad, no tener conflictos y Rusia, precisamente, a partir de esta percepción, plantea la posibilidad de mantener un conflicto en Ucrania porque es la mejor garantía hasta el momento de impedir que Ucrania pueda ser parte de la organización del Tratado Atlántico Norte. Eso es lo que sucede en términos generales con esta contraofensiva que le ha costado mucho, mucho a Rusia y que le ha costado todavía más, desgraciadamente también, a Ucrania. El tercer ejército que ya se creó en Ucrania para esta contraofensiva específicamente, prácticamente está siendo desgastado abiertamente por el fuego de defensa por parte del ejército ruso en las zonas ocupadas en Ucrania. De 60 a 75 mil soldados que tiene Ucrania en esta contraofensiva, se señala que las muertes, esto obviamente es la parte rusa, las muertes en proporción van hasta de un 10 a 1 en algunas zonas, 10 soldados ucranianos por un soldado ruso. Y es muy claro también que esa es una posición rusa porque también viene la otra parte, en donde se señala que los rusos han perdido más soldados que los ucranianos en esta ofensiva desde febrero del año pasado. Así es, doctor. Y bueno, mientras tanto sigue perdiendo la paz mundial, porque se ve muy lejos la oportunidad de solucionar este conflicto. El problema es que se puede expandir el conflicto. Afortunadamente hasta el momento se ha evitado que algún país de la OTAN, perteneciente ya a la OTAN, pueda haberse inmiscuido lo más cerca que estuvo y que fue prácticamente una situación flagrante por parte de Ucrania, fue aquel misil que cayó en territorio polaco, que puede plantearse como un accidente o puede también señalarse como algo que fue producido por el mismo gobierno ucraniano tratando de involucrar a la OTAN ya en el conflicto directamente frente a Rusia. Afortunadamente se planteó una identificación de que esto había sido un accidente en el mejor de los casos y no se llegó a ninguna reacción plena de la OTAN, a pesar de que sí se llegó a identificar o a señalar el artículo 4 de la OTAN, en donde se plantea la necesidad de consulta entre las partes y plantear si había sido algo deliberado. Afortunadamente no pasó de una triste situación en la que desgraciadamente también hubo muertos en el lado polaco. Exactamente. Muchas gracias doctor José Bravo, muy interesante su participación. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Gracias.